Secretaría de Gobernación reporta un aumento de 15% con respecto al año anterior en las deportaciones de mexicanos menores de 18 años durante 2016. Procuraduría General de la República recupera inmuebles rematados a la madre y varios prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por el Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión concreta acuerdo reparatorio a favor de un periodista queretano consistente en una disculpa y el otorgamiento de un monto económico por concepto de reparación del daño luego de recibir amenazas y robo derivado de una publicación periodística. Gobierno de la Ciudad de México invertirá entre 100 y 150 millones de pesos para renovar la plancha del Zócalo. México reporta déficit de 3.363 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos del cuarto trimestre de 2016. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!